Vamos a hablar de la niñez y de la adolescencia vulnerable, de aquellos chicos que o se encuentran en una situación de calle directamente o están con parte de su familia, pero tienen derechos vulnerados y es por eso que es importante poder conocer esta situación, fundamentalmente a través de sus propias producciones. Estamos con nuestros invitados Alejandro Tazara y Martín Moreno, que llegan desde la Dirección de Promoción de Derechos, que tiene que ver con la Subsecretaría de Niñez. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Y en este caso los chicos han escrito, han producido sus propios cuentos, algunos muy dolorosos de leer, porque plantean justamente la situación de sus derechos vulnerados. Sí, yo creo que es un trabajo que se hizo, como decía, de la Dirección de Promoción de Derechos. Nosotros estamos trabajando en una red de instituciones que trabajan con adolescentes y jóvenes en Rosario. Son públicas y privadas las instituciones. Sí, hay instituciones públicas como la SED o la propuesta de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez y también hay otras instituciones que tienen convenio con desarrollo social, que son ONGs, como la Asociación Chicos, que tiene la casa, que está acá en el centro, para jugar en la situación de calle. Y la Biblioteca Popular Pocho Leprati, Paloma de Paz, que está en Rivarola al 7000 y pico. Y la Asociación Ciudad Maranata, que también trabaja en situaciones de consumo en la zona norte de Rosario. Los chicos se acercan a los talleres, básicamente esto fue producto de talleres, ¿no? Sí, los chicos generalmente, este taller como era por ahí más específico, porque era producción literaria, se convocó a jóvenes que por ahí ya venían participando del centro, que tenían alguna inquietud con este tema y se los fue convocando. Lo que estuvo muy bueno de la experiencia es que fueron rotando por las distintas instituciones, los chicos de cada barrio viajaron a otros lugares, esto también de desarmar las fronteras que muchas veces existen en los barrios. Y también conocer la realidad que no es tan ajena a la propia, ¿no? Que hay otros, sí. Claro. Sí, sí, sí. Conocerse, intercambiar experiencias, ¿por qué no? Divertirse, compartir una jornada alegre, divertida, con juego, con dinámicas de trabajo y de producción literaria, que era una apuesta que sabíamos que era compleja, porque no era un taller deportivo u otra instancia que uno sabe que puede convocar o mover rápidamente. Pero bueno, los chicos apostaron al trabajo y se confiaron en el equipo, realmente un equipo muy creativo y con mucha experiencia en el trabajo de producción escrita. Pensemos que también hay muchos jóvenes que por ahí escriben poco o no saben leer. Claro, ¿de qué edad se integraron estos talleres los chicos? Y había de todo. Habían chicos desde 12 años, en un promedio hasta 20 y pico, pero por ejemplo también habían algunas personas de 38 años que participaron de uno o dos encuentros, de alguna institución puntual. ¿Algún chico que no haya estado escolarizado, por ejemplo, o que le haya faltado la alfabetización? Sí, sí, y un gran porcentaje puede ser que tenga esa particularidad, pero sí, por ahí en ese rango de edades. Y también se daba, perdón, por ahí estaba en algún momento, algunos trabajos eran construcciones grupales y por ahí estaba la nena de 12 años trabajando con el señor de 38 y con uno de 20. Y en esos casos en los que ustedes mencionaban, algunos a veces no escolarizados, algunos no sabían leer, escribir y demás, ¿cómo se trabaja esto? Desde la oralidad, acompañando a través del asistente del taller, como para poder trasladar un poco eso y también dándole las herramientas, ¿cómo lo hicieron? Justamente nosotros, bueno, en el área de promoción de derechos lo que apunta es a eso, digamos, a trabajar con jóvenes que por ahí, digamos, tratar de convocarlos con alguna excusa o con algún espacio que los aloje. Muchas veces son jóvenes que han sido, han tenido procesos fallidos en otras instituciones como el club o como la escuela y en eso abrir un nuevo lugar, como pueden ser los centros de día, para que ellos participen, se sientan parte y ahí hay un equipo técnico, no solamente un taller, sino un equipo técnico también que va acompañándolos y acompañándolos, insistiéndoles, che, tenés que volver a la escuela, de hecho tenemos un formato en los centros de día público que es un aula radial, que es multigrado para terminar la primaria, un formato mucho más amable para aquellos jóvenes, por ahí 13, 14, que ya no pueden volver a la primaria en un formato y en el aula radial pueden retomar. Y en eso, bueno, nosotros apuntamos a primero cuidarlos, alojarlos y que se sientan cómodos en algún lugar, que muchas veces en su casa no está ese espacio o no hay una referencia adulta clara, que la institución pueda tomar esa referencia adulta y ahí acompañándolos, en algunos en sus trámites judiciales, en otros en la escuela, en otros en retomar el centro de salud, o en ayudarlo a conseguir y ponerse las pilas para buscar un turno al dentista, de lo que fuere el derecho que se haya vulnerado. Sí, del derecho del mínimo al máximo, ¿no? Exactamente. En esas palabras que cuentan, digo, para ir un poco a esta producción que han tenido. Les trajimos. Así, bueno, aquí está también. Quería preguntarle si se encontraron con algo distinto a lo que ellos manifiestan oralmente o les manifiestan habitualmente, si aquí encontraron otras cosas, digo, porque a veces cuando uno se anima, se tira al papel a escribir, a veces bajo el anonimato o no, a lo mejor surgen otras cosas. ¿Qué encontraron ustedes diferente entre lo que ellos dicen y lo que escribieron aquí? Sí, no sé si hay diferencia en lo que dice, en lo que te puede decir uno de los pibes cara a cara o escrito, si hay una diferencia en el cómo. Por ahí hay una... De cualquier manera, desde un principio ellos sabían que lo que se producía podía ir a una publicación o no, digamos. Eso después ellos decidían si lo que habían escrito iba o no iba a ser publicado. Pero por ahí es en el cómo. También según la propuesta que nosotros traíamos, para la producción. Digo, como ejemplo, uno de los encuentros lo hicimos en el jardín de los niños. Pasamos por la máquina de volar. Entonces, bueno, la idea era poder contar, hacer un breve relato sobre la experiencia de volar. Y digo, por ahí en ese relato de volar aparecen cosas que ellos te pueden decir cotidianamente, pero están por ahí a través de... Atravesadas por eso, claro. Claro, dichas a través de decir qué veo desde el cielo. Te pueden estar diciendo, digamos, qué ven cotidianamente ellos en su barrio, pero bueno, te lo están diciendo de otra manera. Sí, también yo estoy leyendo algunos. Algunos son con formato poema, muchos son en prosa. Contando realidades, imaginamos que son chicos que dentro de todos los derechos que tienen vulnerados, uno de los derechos fundamentales es el decir, el poder hablar de lo que les pasa, tal vez no tener el espacio, el momento y la persona a quien decírselo. Y ese era por ahí uno de los ejes, digamos, de este taller. Como decía Alec, por ahí hay como estos talleres como excusas, dentro de estas instituciones. Acá la excusa era la palabra, pero con la idea de poder dar la palabra a ellos y a ellas, que muchas veces no se los escucha. Entonces, bueno, por ahí esa era la idea del taller, que se los pueda escuchar a ellos desde, como vos decías, algunas cuestiones son muy vivenciales, pueden ser muy duras, y algunas son cuestiones poéticas propias de cualquier pibe de 15 años. Sí, sí, ahí de todo. Lo lindo fue acercarlos a los jóvenes a un espacio tipo de producción cultural y donde ellos son protagonistas, que esto fue, digamos, no solamente publicar su libro, sino que pedimos el Centro Cultural Fontana Rosa para que sea una presentación con cierta importancia. Lo presenta Mariana, ¿no? No, ya lo presentamos en la semana. La semana pasada y la verdad que fue una experiencia muy linda ver a los chicos, bueno, llegar desde todos los puntos de la ciudad al centro, presentar su libro y con todo lo que implica el Fontana Rosa y, bueno, por supuesto, llevarse el material publicado para compartirlo con su familia o con quien sea. Chicos, ¿ustedes aportan desde este tipo de talleres? Bueno, este año, lamentablemente, tuvimos que hablar de la Subsecretaría de Niñez con algunos inconvenientes, faltas de recursos, cambios en la dirección. Digo, ¿cómo los encuentran ustedes desde otro lugar, pero que pertenece a la Secretaría, tratando de hacer tal vez con muy poco o mucho? Y son muchos los jóvenes que están en esta situación, ¿no? Sí, la escala, nosotros el gran desafío que tenemos en esta instancia es poder darle escala. Son políticas que son muy artesanales, requieren un seguimiento. Digo, esto que te decía, algunos chicos que no escriben, requieren que haya un adulto al lado, prestándole la mano, como dice Marcela, de chicos, prestándole la mano para ayudar. Y eso son políticas por ahí muy artesanales, muy del territorio, que tienen que adaptarse a cada propuesta barrial. Es muy difícil homogeneizar. Decir, bueno, trabajamos con jóvenes de 20 años, porque en tal barrio hay una propuesta para esos jóvenes o por ahí se anotaron pibes más chicos y hay que adaptarla. Y en eso es muy artesanal y nos cuesta darle la escala que por ahí necesitaríamos. Pero, por supuesto, de la Subsecretaría de Niñez, aparte del área de protección integral y donde se toman medidas excepcionales y los casos más complejos, donde también nos ha tocado trabajar en toda esta situación de crítica de la institución. Sí, sé que hay que trabajar inclusive con la justicia, ¿no? Sí, sí, sí hay controles de legalidad, hay equipos interdisciplinarios, pero esas son las medidas que los casos que ya llegan los jóvenes, niños o niñas y adolescentes que tienen situaciones más complejas y es el Estado el que tiene que tomar, tiene que actuar en su vida e intervenir por una cuestión de que su familia es la que está vulnerando sus derechos. Nosotros trabajamos en el área de promoción que lo que intentamos es ir invirtiendo ahí cada vez más para evitarle y trabajar antes que los casos sean de mayor complejidad. Ahora, estos problemas surgidos, que bueno, son de conocimiento, que tomaron la agenda pública prácticamente en los últimos tres meses aquí en la ciudad, en la provincia, digo, tampoco no va marcha atrás con todo el trabajo que se hace porque es muy artesanal, como vos decís, es un trabajo que aparte quizás a lo mejor avanzás unos pasos y después volvés a retroceder. Digo, ¿en qué impacta esto de que no haya una política más homogénea, más segura, con recursos fluidos y una dirección que esté, de alguna forma, que no esté en el foco de la tormenta de los presupuestos y demás cuando se trabaja con estas situaciones? Digo, ¿cómo influye eso? Eso, por supuesto, que influye. Yo creo que llegamos a un momento muy crítico del sistema de protección integral entero, ¿no? La dirección es un poco el lugar donde más se concentra eso, pero bueno, es un trabajo que es muy complejo, que cada caso requiere de mucho tiempo de abordaje y de acompañamiento. A veces los equipos no hay la suficiente... Digo, si bien estos últimos años se ha incorporado muchísima gente y se ha ido aumentando el presupuesto, también es difícil a veces la instrumentación de ese presupuesto, porque cada caso requiere una estrategia y a veces lo público es un poco más lento de lo que uno quisiera para resolver. Y bueno, en eso... Entendiendo la... Creo que hay que ser muy respetuoso de la complejidad del trabajo que se hace en la subsecretaría. No es un área fácil. Estamos muy contentos de la llegada de Andrea Travallín a la subsecretaría. Nosotros veníamos trabajando con el subsecretario anterior muy bien también, pero bueno, después de determinadas situaciones hubo ahí un cambio de autoridades y bueno, Andrea conoce mucho la ciudad de Rosario, ha trabajado en la municipalidad, ha trabajado en la infancia y está encarando el proceso realmente con herramientas, con energía y también con un compromiso del gobernador también de que haya presupuesto para estas áreas y trabajarlo. Son áreas muy críticas y hay que ser muy respetuosos en los análisis y me parece que también he tomado visibilidad en la pública algunos análisis simplificados de situaciones que son más complicadas, pero no quiero negar un problema, creo que todos los que trabajamos ahí hicimos una fuerte autocrítica de cómo estábamos trabajando y lo que estábamos haciendo y por supuesto que me siento, soy parte de la gestión y hemos revisado y discutido muchas de las cuestiones de funcionamiento hacia el interior. Sí, fundamentalmente para que aquellos niños y jóvenes que necesitan, porque el derecho no es algo que te tienen que dar, es algo que nadie debe quitarte en realidad, con lo cual estaría bueno, las autocríticas siempre son positivas para poder hacer mejor el trabajo para ellos, básicamente. Alejandro Martín, muchas gracias a los dos por la visita y felicitaciones a todos los que participaron en Palabras que cuentan, hay que leerlo, hay que leerlo para entender otras realidades que en realidad pueden ser las de uno mismo, así que muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias.